Bienvenidos hermanos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy haremos un programa especial, vamos a conocer las distintas traducciones de la Biblia para quedarnos con una buena traducción de la Palabra. Bienvenidos. Bienvenidos hermanos a nuestro programa Dabar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Un programa bíblico que prepara con tanto amor el Centro de Comunicaciones de la Dioses y de Armenia. Tengo acá en esta mesa varias traducciones de la Sagrada Escritura, se las voy a presentar a grosso modo. Tengo acá por ejemplo la Biblia Católica de los Jóvenes. Esta es una Biblia clásica, muy cómoda, muy interesante, que además de tener la Palabra de Dios, también tiene catequesis juveniles muy interesantes. Se llama así, la Biblia Católica para Jóvenes. Tengo otra muy buena traducción por acá, que es la Biblia Reina Valera. Esta es la traducción que manejan nuestros hermanos evangélicos. Naturalmente no tiene los libros deuterocanónicos, pero es una buena traducción, Biblia Reina Valera. Tengo por acá la Nácar Colunga. Es otra traducción clásica, antigua de la Biblia Católica, la Biblia Nácar Colunga. Tengo una de las mejores traducciones protestantes. Está en inglés, la King James Version. Es una muy buena Biblia, una muy buena traducción. Naturalmente, pues está en inglés, también hay traducción en español. Tengo por acá, quiero mostrarles este estuche, contiene una muy buena traducción, que es la Biblia de Jerusalén. Yo creo que es la mejor traducción que tenemos los católicos. Está la traducción grande, en versión grande, la Biblia de Jerusalén. Y también en este otro estuche, tengo la versión corta, pequeña, más cómoda, manual de la Biblia de Jerusalén, que les decía, es una de las mejores traducciones que tenemos los católicos. Y además de estas traducciones, naturalmente, tenemos esta doble Biblia. Es la Biblia, el texto hebreo y griego. Aquí está la, digamos así, está el Antiguo Testamento, que es esta parte, la Biblia Estudgartensia, con todo el Antiguo Testamento en hebreo. Naturalmente, se lee de derecha a izquierda. Y luego, tenemos el Nuevo Testamento, que es el clásico Nestle Allan, última edición 28, donde hay más de 6.000 manuscritos griegos de la Sagrada Escritura. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a acotejar un poco las Biblias que tenemos acá, para acercarnos esta mañana a un buen texto, a una buena traducción. De todas maneras, toda traducción de la Sagrada Escritura es una traición. ¿Por qué digo que es una traición? Porque muchas se acercan o no se acercan a la traducción original hebrea o griega. Es muy interesante porque los rabinos en Israel dicen que cuando yo leo la Biblia, leo una traducción de la Biblia que no está en hebreo, es como cuando tú besas la novia que todavía tiene el velo puesto. Poder leer la Escritura en el texto original arameo o hebreo o griego, es como poder besar a la novia sin que tenga el velo puesto, dicen ellos. Entonces, vamos a comparar un poco las traducciones. Si quieren, busquen en sus Biblias Lucas 14, 26. Vamos a ver, es un texto muy interesante, Lucas 14, 26. Vamos a ver cómo nos va. Esta Biblia, que es la Biblia Católica para Jóvenes, vamos a ver cómo traduce Lucas 14, 26. Dice esta Biblia Católica para Jóvenes, si alguno, dice el Señor, si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser mi discípulo. Utiliza el verbo renunciar. Vamos a dejar esta Biblia por acá que está interesante. Luego, vamos con la Reina Valera, Lucas 14, 26. Vamos a ver qué traduce la Reina Valera, Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Renunciar y aborrecer, Reina Valera, si no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para que vamos mirando cómo cambian las traducciones. Renunciar, aborrecer. Vamos a ver cómo traduce la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, Lucas 14, 26. Biblia de Jerusalén, Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene junto a mí y no odia, y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus discípulos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Ok, tenemos aborrecer, tenemos aborrecer Reina Valera, tenemos renunciar en la Biblia Católica de Jóvenes y tenemos odiar Biblia Católica de Jerusalén. Vamos a ver cuál de esas tres traducciones se acerca más al texto original griego que les voy a leer en este momento. Voy a leerles el texto griego de Ernestle Allant. Esta es una versión que tiene más de seis mil manuscritos en griego. Naturalmente, cualquier persona puede adquirir y tener este texto bíblico en griego que es muy bello, es muy interesante y que naturalmente te puede acercar más al estudio de las Sagradas Escrituras. Voy a leer entonces Lucas 14, 26. Voy a tratar de leer en griego Que traducción tan interesante. Dice acá, si alguno viene a mí y no odia, y no odia. El texto original griego utiliza el verbo miseo, que en griego significa odiar. Aquí es donde viene lo interesante. Si el Señor nos dice, amense los unos a los otros, porque el Señor nos dice acá, si no odian a su papá y a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, no pueden ser discípulos míos. Hay dos explicaciones muy interesantes. Naturalmente, el Señor nos invita primero a odiar nuestra manera tan esclavizante y tan dependiente de amar al otro. Sobre todo cuando yo pongo al otro por encima de Dios. Pero viene la segunda interpretación aún mucho más interesante. Resulta que se trata de un arameísmo, una manera de aramea de hablar. Así como cuando en español decimos, me estoy muriendo de amor, no es que me esté muriendo de amor. Es una manera de hablar del amor en un grado superlativo. Cuando en griego, cuando en arameo decimos, el que no odia, es un modo arameo de decir que el Señor no quiere que antepongamos nada ni nadie a su seguimiento. O sea, el seguimiento de Jesús, el seguimiento de Él, prima por encima de todo lo demás. Primer ejemplo. Entonces, ¿cuál de esas tres traducciones se acerca más al texto original griego? Por el momento, la Biblia de Jerusalén. El que no odia a su padre y a su madre. Entonces, este primer round lo gana la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica de Jerusalén. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Abran sus Biblias, por favor. Vamos con otro texto muy bello. Marcos 8, 33. Marcos 8, 33. Marcos 8, 33. Voy a abrir aquí la Nácar Colunga. Vamos a ver rápidamente qué dice Marcos 8, 33. Es el texto cuando Pedro increpa al Señor. Señor, no te puede pasar la cruz. No te puedes morir. ¿Y qué hace el Señor? Lo coge aparte. ¿Y qué le dice a Pedro? Vamos a ver qué le dice el Señor a Pedro. Marcos 8, 33. Ánimo, hermanos. Este segundo ejercicio va a ser aún mucho más interesante. Marcos 8, 33. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, Quítate allá, Satán, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Quítate allá, Satán. Una traducción muy interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia Reina Valera, que entre otras cosas es una buena traducción de la Sagrada Escritura. Es la Biblia que manejan nuestros hermanos separados evangélicos, no los testigos de Jehová. Ellos manejan la otra versión muy, muy lejos de la traducción original. Y algún día discutiremos eso porque 8, 33. Miren lo que dice la Reina Valera. Pero él, Jesús, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sino en las de los hombres. Entonces, tenemos que la Nácar Colunga 8, 33 traduce, quítate allá, Satán. La Reina Valera traduce, quítate delante de mí, Satanás. Vamos a ver cómo traduce la Biblia de Jerusalén. Marcos 8, 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, Quítate de mi vista, Satanás. Quítate de mi vista, Satanás. Y por último, vamos a mirar a ver qué dice este texto tan interesante de la Biblia católica de jóvenes. Marcos 8, 33. Vamos a ver qué dice. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. La pregunta es, ¿cuál de estas cuatro traducciones va a ganar este round? ¿Cuál de estas cuatro traducciones de la Biblia se acerca más al texto original griego? Esta Biblia católica de jóvenes, colócate detrás de mí, Satanás. O la Biblia de Jerusalén, quítate de mi vista, Satanás. O la Biblia reina valera, quítate delante de mí, Satanás. O la Nácar Colunga, que traduce, quítate allá, Satanás. Vamos a ver qué dice el texto griego. Voy a leer el texto griego. Marcos 8, 33. A ver qué dice el texto original griego. Es muy interesante porque la traducción que más se acerca de estas cuatro al texto original griego es la traducción, en este caso, la Biblia católica de jóvenes. Ponte detrás de mí, Satanás. El mismo verbo que Jesús utiliza cuando llama a los apóstoles para decirle, vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Pedro ha perdido el rumbo del discipulado. Pedro quiere un discipulado sin cruz, sin sufrimiento. Por eso le dice al Señor, Señor, tú no te puedes morir en la cruz. ¿Y qué le tiene que decir Jesús? Jesús no le dice, apártate de mi vista, Satanás. Jesús no le dice, quítate de mi vista, Satanás. Jesús no le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dice Jesús? Hipago hopisoumú, Sataná. Ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, vuelve otra vez a ser discípulo. Vuelve otra vez a entender que no hay resurrección sin cruz. Que no podemos contentarnos con un cristianismo light, fácil, sin sufrimiento. Ponte de mí, ponte detrás de mí, Satanás. Vuelve a seguirme. Vuelve a ser discípulo. Porque Pedro no has entendido nada. No te has enterado todavía que no hay resurrección sin cruz. Muy bien, pues ánimo hermanos que podamos nosotros a través de este espacio precioso poder seguir conociendo la palabra de Dios. Y que tú puedas valorar la traducción de la Biblia que tienes. Si eres católico, ¿qué Biblia te recomiendo? La Biblia de Jerusalén. Yo creo que es una muy buena traducción. Sobre todo la Biblia grande, que tiene paralelos. Y puedes hacer una buena escrutación, una buena lección divina. Si eres evangélico protestante, si eres un hermano evangélico, naturalmente la Biblia reina valera. Pero la mejor, naturalmente, la Biblia es tu delgartencia, que está toda en hebreo. Tendrías que saber un poco el hebreo para estudiar esta Biblia. Y la Biblia Nestle Alan, que tiene más de 6.000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Esta Biblia es una Biblia doble. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Ánimo, hermanos, que sigamos conociendo, amando y enamorándonos más de la Palabra de Dios. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.